Péguele áspero y únete al numeral manito me quedo en casa Y mientras estás en casa, disfruta en familia de enturados Con todas nuestras series Cocinando con el feo, bailao, cultura no tan general Hablemos sin vergüenza y para los niños enturaditos Y recuerda, lávate las manos frecuentemente Evita salir mucho de casa Cumple con tus deberes al estornudar Cuídate y promueve el cuidado de tu gente ¡Gracias!